Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya un nuevo directo. Estamos de nuevo un día más por aquí y en esta ocasión vamos a estar con un juego en su versión en la Nintendo Switch que vamos a probar en conjunto aquí en cooperativo local. El juego me parece que no incluye cooperativo local, entonces lo que vamos a hacer para jugarlo en cooperativo es ir turnando el mando de la Switch y así vamos a estar probando los dos el juego. Tenemos aquí una vez más en el canal a Seiyaru, que quiere también probar el juego, bueno es ella la que está interesada en este Disney Epic Mickey Rebrewset o como se llame. Aquí está la demo para jugar, está también disponible en PC la demo en Steam, pero nosotros la vamos a estar probando, bueno vamos a estar jugando a la demo de la Nintendo Switch. Vamos a ver qué tal está de gráficos, qué tal va en cuanto a pantallas de carga y demás, pues bueno a ver cómo tira y cómo va. Y si bueno es de nuestro agrado el juego. Yo he visto un poco por encima, ella también, nos ha parecido bastante interesante y bastante buen juego. Yo ya hacía tiempo que no, tampoco hay muchos, pero ya hacía tiempo que no salió un juego de Disney, el último que jugamos fue el Disney Illusion Islam, ¿te acuerdas? El líder, nos lo pasamos aquí entero en el canal y nos gustó muchísimo, a mí por lo menos me gustó bastante. Nos gustó, sí que es verdad que nos gustó comparándolo al Kirby, al Kirby Dream Land Deluxe, pues nos gustó más el Kirby por las transformaciones y eso es brutal, las plataformas del Kirby es brutal. Pero el Disney Illusion Islam también es muy bueno, a mí me gustó bastante, movilidad un poquito peor yo creo que el Kirby, pero bastante buena movilidad también y historia. Y unas pantallas bastante, yo creo que también muy buenas. Vamos a ver este juego que es en 3D, este juego original salió en la Nintendo Switch, el juego original de Epic Mickey. Este Disney Epic Mickey Rebused, como digo, va a salir, que no lo he dicho todavía, es el 24, este 24 de septiembre del 2024 va a salir para la plataforma de Nintendo Switch. También obviamente va a salir para las demás plataformas, tanto PC como demás consolas. Y nada, vamos allá, vamos allá. Bueno, no sin antes recordaros que leéis un fuerte like al vídeo y lo apoyéis muchísimo. Yo creo que este juego se va a ir a... juego nuevo de evento semanal, se va a ir al evento semanal porque me parece que es uno de los mejores juegos que han salido en cuanto a su género y su temática en particular de Disney y de Mickey, ¿vale? Yo creo que entrará. Vamos a verlo, vamos a ver si es suficientemente bueno. Por lo menos este vídeo de la demo yo creo que sí. Dadle un fuerte like para apoyarlo, como siempre decimos, yo os estaré muy agradecido también. Podéis suscribiros al canal de YouTube, activar la campana, no os olvidéis. Tenéis el sorteo que está actualmente en marcha en Instagram, en mi perfil de Instagram, de una figura de Van Presto de Goku Super Saiyan contra Freezer, en colaboración con Minami Shop, que también tenéis su página abajo, la tienda de nuestro amigo Kai, donde vende figuras. También tenéis bajo el link al canal morado, donde solemos hacer, como hoy, casi todos los días directo, ¿vale? Y también deciros... es que había algo ahí, no sé lo que es. También deciros que tenéis abajo las redes sociales en la descripción del vídeo, ¿vale? Sin nada, sin nada más, sin más tardar, vamos a empezar a jugar. Espero que nos guste, yo creo que sí, así que bueno, vamos a darle y a ver qué nos depara esta aventura de Miki. Vamos allá. Con muchas ganas de ver y de probar este juego. Vale, está cargando. Atención, leer antes de jugar. Puede haber reducido de persona, bueno, no nos da tiempo a leer, se pasa rápido. Tupo que será, pues que a lo mejor, pues, cuidado con, ¿cómo se llama? Problemas de, ¿cómo se llama? Visuales, que a lo mejor, pues, hay mucho brillo en pantalla y tal. La gente que tiende a tener, ¿cómo se llama eso que tiene tu perro? Los ataques que le entran, que no me acuerdo el nombre. Epilepsia. Eso, ataques de epilepsia, advertencia sobre eso. A ver, a ver, a ver, empieza ya cinemática. En un día muy peculiar, mi espejo sacó a alguien de la cama. Está doblado a español. Brutal. No lo sabía. Está doblado a español. No sé si el espejo pretendía hacer una travesura o una maldad. Bueno, doblado, narrado en español. No sé si, no creo que tenga voz Mickey, porque Mickey solo hace gestos. Ya que aquel curioso intruso tenía mucho que decir en mi... proyecto. Le estaba dando el toque final a mi última creación. Un mundo para objetos que habían sido olvidados. La canción. Yo es que vi la película de Mickey. Y salía la canción esta. Una película de Mickey de hace mucho tiempo. De unas escobas que cobraban vida. No sé si a alguno le sonará, la habrá visto seguro. No me acuerdo el nombre. Una película muy chula de Mickey. De lo que he visto de Disney, que yo no he visto tampoco mucho. Tampoco habré visto la mitad de pelis. Y de... Sí. Y de todo el contenido de lo que es serie. No lo habría guardado todo bajo llave. Pintura, pincel y diluyente. Diluyente. Parece que tiene magia pintando, parece ser. No sé. En este juego va con un pincel, pintando. No sé exactamente. Yo solo he visto el trailer. No he visto tampoco ni gameplay ya. Y va creando cosas, ¿no? Por lo que parece. Uy. Es una cosa más fea. Está liado. Oí los ruidos y fui corriendo a ver qué había ocurrido. Pero ya era tarde. El mundo que había creado estaba arrasado. Como el páramo. El misterioso intruso había desaparecido. Y no logré averiguar su identidad. Bueno, al menos no durante mucho tiempo. Y videojuegos me ha parecido ver tan bien ahí. De hecho, lo primero que ha salido de Mickey en blanco y negro, una viñeta, era de un videojuego de la Playstation 1 que salió en Mickey Wild's Adventures, si no recuerdo mal. Se lo lleva. El chapapote. Una especie de chapapote. Monstruo. Con tinte negro, ¿no? Parece que es él. En forma de demonio. Parece que tiene como forma demoníaca. De monstruas y... Siniestro. Malvado. Raro. Y ahora seguramente se queda ya atrapado. A lo mejor. Vale. Esto empieza ya. Disney Epic Mickey Reviews. Rebrews. Todo como se llame. Es que yo no sé cómo se pronuncia eso en inglés exactamente. Rebrews. Creo que es así o algo así. Vale, demo. Pulsa A para empezar. Normalmente E-D, ¿no? E-D. Rebrews. Significa algo del pasado. Nueva partida. Ajustes de juego. Nintendo Shop. A ver. Ajustes de juego que tenemos por aquí. Vamos a ver un poco los gráficos. No. En la versión de Nintendo Switch. Pues bueno. Las de PC seguramente saldrán. Lo que es pues cambiar todas las calidades. Y tendrá muchas opciones gráficas que podés subir y bajar. O algunas. Porque no parece que sea un juego que tenga muchas opciones gráficas. Pero. O no como otros, ¿no? Más exigentes. En PC. Pero este juego como es de Nintendo Switch. Pues está optimizado para que corra bien en la Switch. Este juego se ve muy bien. Yo por lo que vi en el trailer. Por eso. Quería probarnos la Switch para ver. Realmente. Dónde llega. Aquí tenemos. Idioma de texto y audio. En español. Está genial. Está genial. Genial. Y esto está al máximo, ¿no? Me parece. O casi. Vale. Vamos a darle. Nueva partida. A ver. Nos ha puesto ahí una cimática para, bueno, ponernos en contexto la situación, ¿no? Entrar ya de lleno bien en la historia del juego. De cómo empieza. De cómo este ser malvado, ¿no? Atrapa. Parece ser que atrape a Mickey en un mundo. Un mundo bastante extraño. Porque va como que tuviera partes. Vamos a ver. Obedrán. No acabo de durarlo. Bueno. ¿Quién es este? Esperemos que ahí donde está la cámara arriba, a la derecha no tape nada del juego, si vemos que tapa la cambiaré de sitio y ya está, no me cuesta nada, espero que no, bueno tú empezarás tu a jugar, que el juego te interesa más a ti, empezaré ya jugando y luego ya me pasará a mí el mando, a ver quién es este, parece ser un doctor o una especie de soltado, mira, está aquí este, se ríe. Yo me imagino que la cinemática inicial narrada no estaría en español en el juego original y la habrán traducido para este, me imagino, o a lo mejor directamente no hay cinemática inicial en el juego original, empieza directamente así. Pero bueno, al juego original lo hemos jugado, es de la Wii, tú has jugado, ella ha tenido la Wii, yo no, la tenemos, la tenemos de hecho actualmente la consola de la Nintendo Wii con algún que otro juego, incluido el Super Mario Galaxy 2, que es uno de los mejores para la... y de los mejores que salió para la Wii, pero este no, no, yo no he jugado ella tampoco. Es en 3D, así que yo creo que estará bastante divertido, bastante bien. Visión recibida, huye del castillo de la bella oscura. Mira, esto a lo mejor puedes cogerlo. Ah, pues coge las cosas bastante rápido, los jarrones y todo eso se ve que se... Ah, mira, no te tiene que ver, claro, el ojo, ves, mira, huy, cuidado que va detrás, te ha visto. Y ahora es cuando a lo mejor ves, te ataca, va detrás de ti. Se ve que tienes 5 corazones, o sea, 5 toques, me parece. Tienes que ir por arriba, ¿eh? Sí, estoy mirando, si no, ya, ya. Ah, por ahí abajo no, pero ahí no se puede pasar, estará tapado. A lo mejor se puede pasar más adelante. Lo bueno es que farmea bastante rápido, ¿eh? Todo lo que hay detrás, a ver quién es este, Gus. Aquí estamos a salvo, Miki. El panel de control podría acabar escacharrado con tu ataque giratorio. Usa el ataque giratorio, pulsa Y. Tú si quieres decir algo, dilo, ¿eh? Lo que te parezca al juego. Podrías hablar también. A ver, cuando el panel de control se rompa, ven a ocuparte de este. A ocuparte de este. ¿Qué? 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 Parece que lo puedes romper, ¿no? Grilla. Guau, puedes romperlo todo. X. A ver. Hará algo mejor. Contemplarla. A ver, Gus. Oswald. Benevolente y justo gobernador del Páramo. Supongo que será esa zona. Ese mundo, no sé. Hay muchas cosas, ¿eh? Para coger, mira. Yo supongo que aquí lo que tendrás que hacer es intentar farmear los máximos tiques rojos de esos posibles. Creo que por allá había más, ¿eh? Sí, voy. Hay un montón. Hay un montón de jarrones y de... Esto a lo mejor es para comprar, pues, no sé. Mejorarte la vida o... O mejorar el pincel, no lo sé. Para hacer más daño o... O otro efecto, no sé. Esperemos a ver. Eso no se puede hacer nada ahí. Este lo he puesto. Sí, como ese es el Oswald, sí. Eso a lo mejor en esa máquina no se puede hacer nada. No. Este nos ha dicho de que había que hacer algo. Hay que ir por ahí. Ya. No hay nada. No, no. Un momento. Vale. Un momento, un momento. Espera. Para, para. ¿Qué estaba mirando? De poner el volumen, ¿vale? De poner el volumen más alto del juego, le he subido un poco los decibelios al OBS. Porque parece que este juego no se oiga tanto. No me lo he visto. Este. ¡Vamos! No sé por qué se oye tan poco el fuego. A ver, pulsa rápidamente A para realizar un pequeño salto. Pulsa y mantenga. Pulsa rápidamente A para realizar un pequeño salto. Es que yo no he leído lo que había que hacer, mantenerla. Sí, para dar saltos más grandes. Tienes que saltar allí. No puedo. Sí, será por ahí. Ahí está. Vale, ponte por ahí donde no pueda verte. Mira, aquí se te ha visto. Un momento, a ver. Vale. Vale, le hemos subido al máximo todo, ¿vale? Le hemos subido al máximo todo. Hemos bajado un peli los decibelios en el OBS. No sé. Se va a oír un poco. Es que estábamos mirando de que no se oía suficiente el juego, tío. Sí. Por defecto va con, por lo menos en la Nintendo Switch, va con el volumen un poco bajado. Pero bueno, hay que subirle un poco el volumen y ya está. Así se oirá bien en la grabación y todo. Claro, ahora, ahora se irá mejor. Ahora sí que se oye bien. Sí, habrá que hablar con él, a ver. No. No, no. No. No, no, no. No, no. Sí, mejor. Es que si no... No se oye el gaseo fuego. Ahora sí que se oye. Sí, habrá que hablar con él, a ver. No, no, no. No, no. A ver, rompe este panel de control y el brazo mecánico se detendrá. Usa el ataque giratorio pulsando Y. Esto es en modo tutorial. Esto es para empezar a ir a hacer tantos movimientos. Mira, la destrucción del brazo mecánico ha dejado el descubierto una sala secreta. Un laboratorio, aparente. Tómate un instante para conocerlo mejor, si quieres. A lo mejor esconde un tesoro ahí o algo. O está la salida. Cuando te sientas con ganas, ven a verme y nos iremos de aquí. Pues a investigar el laboratorio de ese o... Estaba abajo, creo, ¿no? Creo que estaba abajo. Sí, mira, será esa. Esa puerta de ahí. Ese hueco, ¿no lo ves? Es ahí dentro. Lo tenéis que ir a investigar. Sí. Vamos a probar, a ver si se oye bien. De momento... ¡Hola! ¡Me da tesoro! ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Venga! A ver, nuevo objeto recibido. Broche de bronce. ¡Bien hecho! Esto es un broche coleccionable. Uno de los muchos que puedes encontrar en el páramo. ¿Vale? Muchos son exclusivos y conmemoran acontecimientos o lugares concretos. Deberías ver cuántos puedes conseguir mientras estás aquí. Nos ha mejorado el broche de pinta. Ha quedado por aquí. Para mejorar en el fondo. Mira, a ver en el fondo. No es el fondo de este. Ah, vale. Solo está el bucle ese. Ah, mira. Contenido extra desbloqueado. Laboratorio del Doctor Loco. Ya sabemos cómo se llama. El Doctor Loco. ¿Eh? Voy a bajarle un pelín más el volumen, ¿vale? Al juego. Un decibelio más. Y ya lo dejo así. Seguro que así ya se oirá perfecto. Más que nada porque yo noto que se oye mucho el juego, ¿eh? Ahora. Lo hemos subido al máximo. Y ahora pues se oye brutal. Cuidadito con ese supercharco de disolvente. Recuerda que puede hacerte daño. No te caigas dentro. Sí. Será el... Sí. Ahora que volverá a subir. Está arriba, creo. En la... Sí. En la puerta de arriba. Creo que está esperándote. Me parece a mí, ¿eh? Me ha parecido verlo. Creo que está en la puerta de arriba esperándote. Debo volver a casa. Ese monstruo de tinta me arrastró hasta este lugar. Mancha negra. Es una criatura hecha con pintura y disolvente. Ah, ese mancha parece aterrarle a este broche. Ha dicho. Vaya. Es disolvente. Ahora todo lo que esté pintado. Caramba, me pregunto qué más puedo hacer en este pincel. Pintar. Eso es pintura. Restabla todo lo que diluye el disolvente. Tiene mucho talento. Uy. ¿Qué te pasa? Eres una caja de sorpresas. Creo que has absorbido parte de mancha. Pero sigo siendo yo. Practiquemos. A ver. Pulsa o mantén ZL para usar disolvente. Pulsa o mantén ZR para usar pintura. Ah, tendrás que apuntar, ¿no? A lo menos tienes que hablar con él. Ah, no. Pues tendrás que hacerlo. Supongo que en la pared, ¿no? Sí, mira. Se pone verde. Es verde. Claro, y primero la tendrás que dar disolvente y luego pintura, ¿sabes? Al final de este pasillo está el patio que nos conducirá fuera del castillo de la Bella Oscura. Yo creo que el puntero lo puedes manejar con este. Prueba y verás. Sale ahora el puntero. Ahora. ¿No lo... ¿Ves? Con el joystick derecho manejas el puntero. No llega. ¿Y si saltas? A lo mejor saltan... Claro, pero poniendo el puntero arriba. A ver, salta. Ah, mira. Ha pintado algo. Ah, mira. Y tienes un máximo para pintar. Pero no hace nada, ¿no? Se va recargando. No, tendrás que ir pintando todo, ¿eh? Para... Para que te dé cosas, creo yo, ¿eh? Ah, mira. Estos te dan... Te recargan. ¿Quién? Sí, ahí hay algo. Es que lo que te digo, que si lo pintas todo... Yo creo que a eso hay que tirarle disolvente y luego pintarlo. Mira, ya lo puedes coger. Ahora aquel tendrás que pintarlo o disolvente. Yo creo que disolvente. Pero es que no llega, no puedo. Pues tiene que llegar saltando de alguna manera. El puntero de la prueba, ¿ves? Va por partes. Ahora ahí salta y dale. Seguro que será así. ¿Ves? Va poco a poco. Yo creo que habrá que... si te dará algo y te dará algo. A ver, ¿qué dice? No, es lo mismo. Pues a lo mejor este no dice... Será para practicar, supongo. o no... No. No, ese no tendrás que pintar. Sí. Y te da disolvente. Te van recargando. Ahí a lo mejor hay algo. ¿Lo ves? Ahí también. Ahora verá. Punta ese engranaje cubierto de disolvente con R y a continuación pulsa y mantén ZR para apuntarlo. Para apuntarlo. Sí. R es joystick derecho. ¿Sabes? Este. Ah, pues a ver. Dale al R. Ah, será para tarjetearlo. A ver, dale a la R. No, es que es... ¿Ves? Es el joystick derecho. Tiene... Tiene el símbolo del joystick. Este era para pintar. A ver, recuerda que la pintura y el disolvente son poderosas herramientas para interactuar con el mundo que te rodea. Pulsa ZR para pintar y ZR para disolver. Para disolver. Para disolvente. Tendrás que... Ah, mantener. Tendrás que mantener. Ahí seguro que hay algo. Y ahí también. Ahí tendrás que... Claro, tienes que primero apuntar. Parece que sea un juego de no ir demasiado rápido, ¿no? Parece. Ahí no hay nada. Y ahí disolvente, supongo que tendrás que tirar. Es mantener. Es mantener. Es mantener y ya está. Pues sí. Allá creo que hay pintura, ¿no? O disolvente. En esa pared. Me ha aparecido bien. Ahí detrás, sí. Tendrás que meter disolvente. ¿Y pintar? No, porque pinto la pared. A lo mejor pintando no saldrá nada. Pues pinta eso. Es que mira, te van dando para recargar. Tu pincel también puede disolver objetos de dibujos animados, como el marco de esa puerta. Aputa el marco con el pincel y continuación pulsar y mantén ZL para darle con disolvente. ¿Esto lo pinto? Sí, prueba bien. Es que te va dando tanto toros. Y ese a lo mejor hay que disolverlo. No, esta pintura está disolvente. Ah, pues pintado. No hay nada. ¿De aquí? Tu pincel también puede disolver. Vale, es lo de antes. A lo mejor le das y cae algo al suelo. A lo mejor ahí saltando no llega pero puede que caiga algo al suelo. Por eso te digo de hacerlo pero no. Creo que ha dicho disolver, tienes que disolver los dos. Creo. Creo que ha dicho disolver con el disolvente y ahora el muro este. Dale. Claro, es que cada vez hay que apuntar a un sitio y son diferentes partes. ¿Ves? Y ahora cae y ya puede pasar. Cae la puerta. Está bien. Está de diseño de momento está bastante aceptable. No, ese sea disolvente. Claro. Igual te lo vas dando, creo. Ahora ese también disolvente por todo. ¿Te ves? Se disuelve todo de golpe si mantienes. Sí. Está otra vez. Parece que puedes usar disolvente en el suelo de dibujos animado para despejar el camino. Vale. Creo que puedes disolver lo mismo. Tendrás que disolver la pared por si acaso hay algo ahí. Pues no. Tendrás que disolver todo eso. El suelo lo que ha dicho el eso. Tendrás que disolver claro y se cae todo. No olvides que el entorno disuelto se puede restaurar con pintura. ¿Ves? Y ahora pintarlo. Claro, ya haces el camino. Tienes que ir jugando disolver pintar y ya puedes pasar. Vale. 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 que se vaya todo lo que hay encima que se caiga y luego pintar. ¿Quién es este? Esta puerta conduce a la salida. No han dicho quién es. Ha salido solo y hasta que está persiguiéndolo. Es otro ratón. Parece que parece que es un enemigo. No, no. Continúa. Miradores. Parte del ejército de manchados de mancha. ¿Son peligrosos? Bueno, la verdad es que no son buena compañía. Preparate para luchar. Usa el R para apuntar a tu objetivo. Solo los amigos no se verá así. Solo los adversarios se verá de esta otra forma. Lanzar los disolventes para disolverlos. Lanzar escritura para que sean tus amigos. Muchos contrincantes que queden aturdidos cuando saltes sobre su cabeza. Cada vez que una vez se lo te golpee perderás una marca de salud. Si pierdes todas las marcas serás tu fin. Los miradores son un tipo de manchados. Hay otros manchados mucho peores. Pronto lo verás. Para que sean mis amigos y disolventes. Para acabar con esto. Si, primero que farmeando los tickets lo único que es importante. Supongo que eso será para mejorar algo. Algo en su grande. La espita a no poder a farmear. Ese no le des todavía. Cuidado, ese mirador te ha visto, Mickey. A ver, parece que ha llamado a un amigo. Ese de momento no y así recupera píntula. Pues apuntalo, malo es el apuntado. No sé cómo estará en este juego. A lo mejor tardan en atacarte. Malo es el apuntado. El apuntado no sé yo cómo irá. A ver, dale a la ex. No, no atargetea. No atargetea. Debería tener auto darle para hacerlo más fácil. Al principio. Este juego yo creo que sabes cómo volará jugarlo con teclado y ratón. Mucho mejor. Para apuntar más rápido porque con el más rápido a lo mejor cambiando la sensibilidad. Ahora. No, no se pone de color. Estás encima y no se pone de color. ¿Por qué? Se ve que hay que ahí ahora. No le hace nada. Es que se esconde, se esconde. Se ve que hay que hacerlo más rápido. Ahora. Ah, tienes que mantener. Aunque se esconda, tienes que mantener. Mira. Tampoco es tan difícil. Bueno. Pero hay que, parece que hay que acercarse mucho. Mierda. Ya, tienes que disolverlo ahora. La cámara cruzada. Dale, supongo que te dará disolvente lo que te falta. Siempre te da lo que te falta. ¿No te das cuenta? Ahora, a lo mejor disolviéndolo, esos, ¿no? te darán el ticket. Habrá algo ahí. Yo creo que es práctica. Es práctica. Porque si te das cuenta, no malgastas munición, creo yo. No malgastas pintura ni disolvente. Tú vas manteniendo y, ¿sabes? Puedes mantener e ir más rápido. No creo que malgastes. Y como te están dando todo el rato, a ver qué es eso. Es una placa de presión. Bajará cuando la pises. También puedes hacer que las placas de presión bajen más deprisa cuando, deprisa usando X mientras estés en el aire. Tío, prueba... Ah, mira, que mitad. Tienes que pintar eso para pasar. Esa hay que disolverla, seguro. ¡Azul! Puedes correr más rápido pulsando L. Presionando hacia adentro la L. O sea, el clip pierdo. ¿Ves? Ah, mira. Presionándolo. Ya. Muchos juegos son así, presionando el joystick. Yo creo que es práctica. Y a lo mejor hace falta cambiar la sensibilidad. Pero bueno. píntalo. No, 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 después ha desaparecido. Píntalo, píntalo. Tienes que subir arriba de arriba de arriba de todo. Claro. Claro, todo y ya está. Si te van a ir dando más, ahí seguro que te dan. En los barriles alguno te dará. ¿Ves? Te van dando todo el rato. Parece que puedes usar disolvente en el suelo dibujos animados para despejar el camino. Igual que antes. Que esto, esto yo creo que es tipo tutorial. Yo creo que será toda la demo tipo un tutorial. que se habrá dificultado para pasar como antes. Ahora tendrás que saltar. Te está haciendo hacer todo lo que has aprendido. Vamos a carrer. Sí. Habla con él a ver qué dice. Usa el ataque giratorio con este engranaje para interactuar con él. Recuerda que puedes pulsar Y para realizar un ataque giratorio. Te lo recuerda todo. Es un modo tutorial para si no te acuerdas de los controles para que se te queden. Te lo repiten. Has soltado ese engranaje. ¿Ves cómo se abre la puerta? Ya solo falta un engranaje más. En el páramo encontrarás engranajes y máquinas que hacen que ocurran cosas de todo tipo. Suelen aparecer secretos y tesoros cuando se reparan y se ponen en marcha. Ahora hay que mojarle. Sí. Está. Ah, ya. ¿No lo ves? No será que, eh. Ahora hay que subir. Míralo. Míralo desde aquí arriba por el otro lado. Mira. Tendrás que pintar eso antes de subir. Mal volquio, ¿sabes? Le queda así por el otro hombre, es por la otra. Creo que disolvente abajo para poder pasar a lo mejor o pintar. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Tentás que hablar con él. Vale. Puedes correr más rápido pulsando. A ver, intenta saltarlo. A ver. No creo que pueda. Tienes que ir por allá. Ah, pues mira, sí, sí que puedes saltarlo. Sí que puede. A ver, pues va a saltar por ahí también. Claro, esto es lo que ha caído de arriba que viene abajo. Pero bueno, se puede saltar, se puede pasar. ¿Por aquí habrá? Sí, yo creo que sí. Seguramente. Y ahí hay algo brillante. No te deja tirar disolvente. Hola. No, no deja. Ah, pues no, no deja. ¿Y aquí qué hay? Pinta, dos. Y por allá tampoco hay nada. Ahora que sube, supongo. Pinta por aquí. Sí. Pero eso, no lo haces. Ah, mira, hay que pintarlo. Píntalo, a ver. Luego es que si no se baja, el engranaje es el rebajo. Vale, vale, vale. Vamos a hacer esto. Vale. Hay que hacer esto primero. El disolvente puede eliminar esos bloques de grupos animados. Ah, sí. Sí. Ahora hay que buscar el punto. Hay un cofre también. Ahora hay que buscar el punto. Ah, pues hay que darle a todo. Es darle a ahí, simplemente. O sea, que no, ya hay. No, ya hay. Puedes pulsar rápidamente R para centrar la cámara delante de ti. Hacia adentro. Quiero centrarla rápido. Yo lo que veo es eso, el apuntado, ¿no? Es lo más, ¿no? Pero bueno, no parece que los enemigos sean muy... Tendrás que estar más cerca. ¿Ves? Falla un poco, el apuntado en terreno empinado. La última. Ha fallado ahí. Ha caído el segundo engranaje y ha aparecido una pantalla de proyección. Por ahí podremos salir del castillo. Vamos a echar un vistazo. Sí, echa primero un vistazo por ahí arriba. A lo mejor ahí hay algo, ¿no? Bueno, no hay. No. Ah, mira, ahí hay algo ahí arriba. Hostia, ¿cómo cogemos ese? No vamos a llegar, ¿no? No se puede pintar nada para llegar ahí. ¿Me voy a saltar? Sí, yo creo que tendrás que ir corriendo desde atrás y saltar. Uf. ¿Sabes? Prueba a ver si llegas. A lo mejor sí que llega. Píntalo eso por si acaso. Y prueba a saltar. Claro. Esto también. ¿Ves? Ya está. Porque tiene que estar desbloqueado. Torres. Ese creo que lo has cogido ya antes. Vale. Y eso es el otro camino que ya me sigue. Ahora habrá que ir bajo a hacer eso, no creo. No, si acaso no te tiras. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué? Se han perdido un toque. Da igual. Supongo que te debo recuperar. ¿Esto qué? Sí, mira por detrás por si hay algo. ¿Ves? Mira. Ah, no. Eso es para salir. ¿Y eso qué es? Ah, pero aquí hay cosas brillantes también. Tendrás que disolver. ¿No lo ves? Todo eso tendrás que disolverlo porque brilla. ¿No ves? Ahí hay cosas. Ah, pues no se puede. Pues habrá que saltar. Ah, amigo. Está arriba. Está arriba. Mira si hay. Y en la otra parte también había. ¿Dónde? Ahí, en ese arbusto. ¿Ves? Están ahí ocultos. A lo mejor esa roca también se puede. Mira a ver si se puede. ¿Disolver? No. Ahí había algo brillante, creo. En el suelo. ¿No? Ah, no. Es esto que vuela. Esto es eso que baja. Tienes que hacerlo. A ver. Ah, y activarlo. Usa el ataque y cerro tuyo con este gran ejemplo para indicar el actual con él. Recuerda que puedes pulsar Y para el zar. Vale, sí. El último. Es Calvin, el gremlin. Qué contento se podrá cuando salga de esa jaula. Parece lo bastante furioso como para romper esa catapulta. Cuando veas otros gremlins, intenta ayudarlos. Verás qué simpáticos. Hay que rescatar gremlins en este juego. Ten cuidado, Miki. Ese cofre está colocado sobre una placa de presión y si lo mueves, se disparará a esa catapulta. ¿Seguro que quieres elegir un cofre del tesoro sobre la seguridad de un gremlin? Uy. No sé, a ver, ponte cerca muy... Vale, gíralo. A ver, gira. Hace el giratorre. Miki, acabas de lanzar a Calvin, el gremlin, a quien sabe dónde. A por... A ver. ¿Quién sabe dónde? A por un cofre del tesoro. Los héroes no hacen esas cosas. ¿Lo eres? Un héroe me refiero. Vale. Pues el siguiente no lo cogeremos. Yo creo que... ¿Sabe lo que ha pasado? Que estabas encima. Había que hacerlo desde fuera. Sí. Un poquito. Por eso se ha activado. Pero bueno. Vamos aquí. Es que a lo mejor para activarlo, sí. Eso será el guardado automático, ¿no? O hay que hacer algo. Míralo. A lo mejor hay que pintarlo. ¿Dónde? Eso que estaba este símbolo. No se puede parar. No se puede parar. No se puede parar. Que se lo ha guardado. A ver, salta. ¿Qué es esto? ¿No te ha dicho lo que es? No. No ha dicho nada. ¿De todo? Sí. ¿Listo para entrar en la pantalla de proyección? Sí. Sí. Vamos, para allá. A ver qué. Ya. El conejo huyó por aquí. Para volvernos por aquí usamos portales como este. Ese conejo se llama Oswald. Él los instaló. Inventó. Pero una plantilla... Joder. Que te extraño. Es el conejo para los divos. Va muy rápido. Bueno, ¿qué hay? Prepárate para saltar y ya. Pre... Joder. Qué rápido van los diálogos, tío. No he podido ni leer la mitad. Van muy rápido los diálogos. Nos tenemos que poner las pilas para leerlos todos. Vaya. Vale, nueva misión recibida. Volver a casa. Mira, este es tipo plataformas. Contenido... Este es bloqueado. P and style. One. Ya ten aquí. Tengo plataformas estas. Una cama. Algo ahí. Tengo mucho en este. Puedes desde la cama, creo que es desde la cama, pero casi, como que casi puede, pero es la cama. Eso salta muy poquito. Salta muy poco. No, es desde aquí. Tiene que poder, es que estoy casi, llevo casi. No será, espera. Ya he saltado mucho ahora, me he saltado un montón, joder, a lo mejor ya sé, es que, a ver, esperas. Espérate que ahora no llego ahí. Ahora. A ver, espera. No puedo. Me salta más. Tiene que haber un truco para joder, tío. No, no me sale. Ah. Es similar. No lo ves. Es como... Yo creo que esto es para... ¿Pero cómo lo hago? Me acabo un poco, tío. No me sale. Espera, será. Esto es para saltar y pegar. A ver. Es que es como que me falta... Es que es esto. Pero no se impulsa. ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Cómo he hecho para ir hacia abajo? A ver. Joder. A ver, prueba tú. Se tiene que poder coger, eh. No lo sé. No lo sé. Ves probando. Se tiene que poder coger. ¿Ves? Es así. Es con eso. Pero no, no puedo. Es hacer así y colarte. Pero no, no me... No llevo. No sé. Me falta nada. ¿Ves? Ahí está. Doble salto y la Y. Doble salto y Y. Ah, mira. Hola. Hostia. Hay zonas secretas también. Ah. Ahora para llegar ahí veremos. Pues, me he caído. Pero, puedo coger y hacer así, ¿no? No voy a llegar ahora. No. 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 No voy a la realidad. Esa nube, parece que podemos llegar, eh. Creo que aquella nube se puede llegar desde aquí a lo mejor. Sí. Pues, al tanto, desde esta. Imagíname. A ver... Es de... es de aquí. ¡Eh! ¡Venga, ahí voy! Claro, es que se hace más pequeño. Ah, claro. Será desde ahí. Tienes que pasar aquí. Tienes que pasar aquí. Desde... desde aquí. Aquí está. ¿Ves? Hay que hacer la izquierda. La clave está en hacer... Hay que saltar un poquito más. Se hacen pequeñas las... A ver... Ahí tiene que haber algo. ¿Ves? Otra película de estas, como antes. Tengo objetos recibidos. Miki and the Pimstall. ¿Te gustaría mirar al Slalom? Sí. Será otra pantalla, supongo. No, no. No. Juego llamado, ¿no? Un poquito. Está bien, ¿no? Sí. Está bien el juego. El apuntado yo creo que es lo peor que tiene de momento Y obviamente esta versión Que es la de la Nintendo Switch Las planteles de carga pues serán mayores Que en PC supongo Pero ha cargado bastante rápido Anda Es Tiesto el Gremlin ¿Qué haces Tiesto? Hola Gus, alguien ha saboteado esta puerta Hará falta pintura para repararla ¿Ves? Esto a mi me gusta Que tú tengas suficiente tiempo para leer los diálogos Eso de que pasen automáticos no tío Hay muy poco tiempo Es una puerta impresionante Construcción Gremlin seguro Claro, ¿el qué? Al principio había ya Pero era solo la narrativa Que yo creo que es la parte Lo primero que ha salido del juego Yo creo que esa parte es nueva de este juego De esta versión de la Nintendo Switch Yo creo que el doblaje O la narrativa en castellano En español Eso en el juego original no estaba Saldría solo cinemática y ya está Me imagino O a lo mejor solo estaba doblado a inglés Oye Mickey Puedes lanzar pintura ¿Por qué no pintas solo en el granaje? Para ti esto Eso estaría guay Yo he estado centrándome En ese granaje de en medio Así que Así que no lo rompas Anda El de la pared El de la pared Habrá que pintarlo ¿No lo ha dicho? ¿Cómo esto? ¡Hurra! Lo has arreglado ¿O no? ¿Has visto eso? Es algo malo relacionado con esos miradores de antes Ese trozo de tubería Se ha disuelto Y deja escapar el vapor No toques el vapor Te empujarás de atrás Por favor Repara todas esas tuberías Cuando las veas Gracias por tu ayuda Sí Solo alguien con un talento Cercional como el tuyo Para crear pintura Podría haberlo hecho Te veré más adelante seguro Arreglas tuberías de vapor Vale Ahí no había nada ya Esa bombilla Aquí hay algo Hay que mirarlo todo bien Hay recogecos Yo supongo Sí Yo supongo que eso A ver aquí Si hay algo No Supongo que hay que eso Intentar farmear lo máximo posible Porque luego nos harán falta Había que mintarnos Ahí está de nuevo Deberíamos poder pasar Por ahí Pero ten cuidado Por donde pisas Deberíamos mantener Esta que lo pinta No falta de nada La pintura Usa el disolvente Que se llama el garaje O pintura Para arreglar El escape de vapor De la tubería ¿Ves? Esto sí Que no se vaya Para leerlo Esto sí Buen trabajo Tiene esto Son 3D Por lo que pasa Si Es a lo mejor Debo resolver Si Es a lo mejor Debo resolver Si 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 Ten cuidado Por tener pisas Usa el salto doble Para alcanzar la plataforma Para realizar un salto doble Usa en mitad de un salto Eso ya lo habíamos hecho Esto No hay que hacer nada más ¿No? Parece ¿Ves? Mira Hay que ir pintando Claro Para Mierda He saltado mal Ah mira He hecho bien en caerme En parte ¿No? Mira Me queda un toque Pero bueno Ah mira Te da Te da vida Te da bastante vida Por menos mal Ah pues Te da bastante vida Pues hemos hecho bien en caer Es que no Lo que hago ya No he visto bien la profundidad Es el problema ¿Qué hay que hacer aquí tío? Ah Y por aquí es un muro Vale la pena hacer esto Lo de él ¿Sabes? El loco que es bueno No el control está muy bien Ahora que lo estoy manejando yo El apuntado está bien Lo que pasa es que es acostumbrarse Yo estoy acostumbrado ya Eh Se supone que eso no se sella Salvo que haya una emergencia Esto es una trampa Es una trampa Aquí encerró la puerta Y ahora una salpicadura Se ha colado aquí Ah mira 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 Eso pensaba Las salpicaduras no suelen estar a solas Hay otra Ay me ayuda Mira me ayuda ¿Cuánto durará? Que se haga mi amigo A ver Eh esas tricaduras Largaos o Mickey os dará vuestro rendido Bueno Seguimos teniendo el mismo problema La salida está cerrada Espera Deja que despeje el camino Al objeto coleccionable Que te diviertas Espera Es Oswald ¿Es posible que él Haya tenido Haya tenido esta trampa? Oswald es el El muñeco El este El conejo Que es tipo Mickey Estaba por aquí El coleccionable Fuera parecido Ahora que No hay que hacer nada Debe de ser aquí En otro sitio Pasa adelante O algo Parece que tenga Autoguardado el juego Bueno Si nos dejamos algo Coleccionable Tampoco pasa nada Pero usted Esto juego A ver Ay madre Has atraído a un guardián Mickey Los guardianes Que atraes Te ayudan De varias maneras Pursa R Uno de tus guardianes Correrá hacia Tu adversario Más cercano Pero espera Hay más Manténle para lanzar A todos tus guardianes Como los pikmin Los blancos A todos a la vez Los turps Soltarán solamente A tocar a un enemigo Los tings harán lo mismo Pero con pintura Un guardián Un guardián desaparecerá Cuando lo uses De cualquier de esas dos maneras Es que van muy rápido Los diálogos Tío Te lo explican bien Pero es que pasa muy rápido Esto solo tiene que leer Un niño Más pequeño O algo Tío Parece que los manchados Tienen al team El grepkin Atrapado en un puesto De etiquette Eh, oye tú Ayúdame Etiquette Ahí a lo mejor Será para comprar mejoras O vidas O algo Eh, oye tú Ayúdame Ocupate las criaturas Que me han enterado Aquí por favor Vale Vamos a intentar Hacernos con Mira Sí, pero Vale la pena Transformar a uno Para que los entretenga Y así mira yo Los mando más fácil No, pero me van dando rápido A ver Salpicadura Solo porque Mickey Haya sido amable Con vosotros No significa que yo vaya a serlo Largamos Se van por el alcantarillo Ahora voy a poner en marcha Esas embarcaciones Puedes saltar a ellas Cuando quieras Guardiánes que atraes Te ayudan de varias maneras Puedes atraer más al pintar Y digo Disolver el mundo que te rodea La barra superior izquierda De la pantalla Demuestra tu progreso Al atraer guardianes Para cada segmento De la barra que completes Atraerás a un nuevo guardián Los guardianes Están para ayudarte Mickey no se pronuncie Pero es así Vale Para coger Mira, mira, mira Vamos a recargar todo Lo que pasa es que aquí Claro, si cogemos esto Luego ya no nos da pintura Espérate, vamos a... ¿No hay enemigos? No, no parece Ahora no te da pintura Sí, aunque aquí ya no nos ponía No te da pintura Tendría que hacer algo con esto Va A ver Ya, ya, ya Por eso no No sé si cogerlo todo Lo que pasa es que los tickets Mientras no tengas lleno No te paga la pintura Ya De todas formas Todos los enemigos dan, eh Por lo que parece Así que no creo que haya problema Ya, ya, ya Bueno ¿Pared? ¿Aquella? Sí, mira Esto se puede hacer Se puede disolver, eh Hostia Para pasar Claro ¿Qué llegó? El pobre Lo tendrás que disolver ¿Esto? No No, no me deja Eh, pues antes estaba El punterón verde Ah, aquí No, ahí también creo Creo No, no No, no No, no No, no No, no No parece que también Se puede disolver Pero no hay nada No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la taza? La taza con una de esto habrá que entrar. Joder, qué rápido va. Ya. 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 Ya está. Vamos a la atracción de los elefantes, ¿no? Qué putada lo del cofre este. No se podrá, pero... Sí, y no habrá que pintarlo. No creo. Yo creo que hay que hacer, sí, yo creo que hay que hacer eso. Hay que conseguir un salto mayor, un salto más potente o algo así. Bueno, si a lo mejor hay que acercarse. Es todo esto. Ya ves. Esto se puede disolver, tío. ¿Ves? Hay que venir por aquí para proteger el tesoro. Es por aquí. A verás. Meoyu puesto un poco que hace Algunera gana ahora lo stop. No lo es no, no lo es. ¿Se puede volver? Para volver. Para volver por aquí, volver. No, no se puede súperartista. ¡Suscríbete! Esa sí, pero claro. Vale, ya se lo pecan. Voy a intentarlo. Si me matan me da igual, hay que intentarlo. Te pierdes tickets, es lo que pasa. Te pierdes tickets. Te voy a morir. Hay que hacernos. Lo bueno es que tengo guardado. Si me meto en la caja. Tengo la caja por el corte. Me назвan por aquí. Si me aparece. Si me aparece en la caja. Te pierdes, es en la caja. Y aquí hay que bajar. ha salido antes. Tiene que haber un truco, pero a mí no me sale. Ahora sé que lo intentas hacer. Es un punto. Es un punto ahora. Hay que probar. Se va desde ahí al tesoro. Pero hay que primero pasar al otro lado, ¿sabes? Fijarse en cuándo podemos saltar. Se ha reseteado todo. No, pero yo creo que no se nos quita todo, ¿eh? ¿Pero dónde hemos salido? No, no podemos ir. Ah, vale, que está. Vale, hemos salido igual. ¿Ves, ves, ves? Inténtalo. No, no lo cojas. Es que se resetea. Los objetos se resetean. Intenta eso y coge el tesoro y ya está. No, no vale la pena perder el tiempo. Si ya te damos eso. Intenta lo que va a ver. Nos faltan veces. Bueno, es que se puede recuperar. Claro. No, no, no. Tienes que ser desde allá. Porque te caes. Es que va en el sentido. Y para ese también. Para ese lo que hay que hacer es ir desde este allá. Muy rápido. Creo yo. Es difícil, ¿eh? Es un punto, es un punto. Hay que esperar el momento preciso para... para saltar un poco más. Un poco más. Yo lo he hecho, pero... Ha sido... Yo creo que es otra, ¿eh? Es que no lo he hecho desde acá, ¿no? No, pues. Ya está. Intento lo he hecho. Lo intento yo. No, no te he dicho nada. Tienes prisa. Ya, ya lo sé. Pero es un asco. Ya, ya. Es que es un punto. Y el suelo no se puede pintar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Piens! P Cuando disuelves uno de esos engranajes deja girar. Deja de girar. La pintura lo pondrá en marcha otra vez. Hay que... Claro. El engranaje. El engranaje. Claro, tengo que girar 8. Llego, pero... Vale. Bueno, es tan difícil. Había que llegar ahí. Es lo que te había dicho. Llegar hasta ahí. ¿Ves? Y ahora... Espérate, espérate. ¿Se puede pasar? Si, ¿no? Ah, mira. Hay que pintarlo. Vamos a pintarlo. Casi no nos cae. Vale la pena pintarlo. Y esperemos que nos den ahora esta. Bueno, no es muy difícil. Para que claro, es que... Hay que pillar el... El truco, ¿no? Hay que pillar el truco. Supongo que esto hay que disolverlo. Oh, ya está. Disuelta eso. Hemos llegado, mira. Esta es una bomba de pintura y de solvente. El equipamiento estándar de la mayoría de las atracciones. Puede llenarse con pintura o disolvente, pero no con los dos al mismo tiempo. La pintura suele arreglar las cosas, hace que la tracción funcione mejor. El disolvente suele entorpecer el funcionamiento, pero a veces viene bien. Una bomba es de pintura y disolvente siempre está conectada a algo. Esta bomba está conectada a la atracción de las tanzas giratorias. En este caso se conecta con tuberías. Para reparar la atracción, arregla la tubería y llena la bomba. Recuerda, si la llenas con disolvente, puede haber consecuencias inesperadas. Míralo. A ver. ¿Y cómo lleva la enmienda del stem? Ahí, allá. ¿A dónde hemos entrado antes? Hay que hacerlo del stem. Sí, hay que hacer esto para poder acceder yo creo que a... Entonces, ¿tenemos que arreglarlas o cómo? A ver. Has arreglado las tuberías. Ahora tienes que llenar la bomba. Has arreglado la bomba de pintura y disolvente. Ahora, Tim, puedo arreglar la máquina que enciende la acción. Esto yo creo que debería de poderse romper. ¿Y eso que nos sigue qué es? Eso verde. Las multivélulas esas. Yo no me voy a ver a qué meterle disolvente para... No, que eso es para las atracciones. Ya, pero... ¿Y esto qué? ¿Cómo lo cojo? Será otro sitio. Será de otra forma, ¿no? A lo mejor. A ver, espera, espera. ¿Será...? Es el ruido que es. Ha hecho un ruido raro, ¿no? ¡Ah! No loienie... ¿Pero puedo subir aquí? No. No, 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 no. ¿Otra parte dónde? Por allá. ¿Por aquí? Voy a ver. Si es claro que no se pueda... ¡Ay, que mierda! Ya, ya estaba. Ya estaba. No me parece. Y allí tampoco. ¿Y por allí qué? No. Por allí nada. Un poco. De igual. Ya lo... Yo creo que hace falta un salto. Yo creo que hace falta un salto. Habrá que bajar. ¿Dónde? Aquí arriba de él. Eso hay un cofre. Sí. Habrá que hacer que baje y llegar hasta allí. A ver, espera. Esto se puede. Ah, pero esto se va para pintar. Y como sale en verde, me lalla. Bueno, vamos a volver. Sí, se va regenerando. Espérate. A ver. Mira. No será. ¿Pintura? Y allá al fondo no puede... ¿Dónde es eso, eh? No sé dónde es. Es como... Detrás. Por allí detrás. Pero no se... Es que no se puede. No sé. Es que no sé por dónde será. Por ahí. Es aquí. Es esa puerta. Es así. Guadalupe. Ahí. Pero no deja. No. Ponte arriba porque... Ahí está. Arriba dónde? Puntero. No, no. Otra puerta. No hay nada ahí dentro, no hay nada, yo creo que es de esta puerta, pero no se puede. Lo mejor es que en la demo no se puede, y en el juego original sí, en el modo completo. Ahora va más rápido. Yo creo que hay que hacer que baje con disolvente o algo. Te ha dicho que lo busquemos en la máquina. ¿Pueden ver? Misiones. Tim, el Gremlin ha perdido su clave inglesa. Ay, pero eso lo habíamos cogido ya. Misiones. Ah, vale, misiones. En cuenta la llave inglesa de Tim, el Gremlin devuélvesela para... Claro, la tenemos, hay que devolvérsela. Descubre cómo escapar del páramo. Vale, hay que devolvérsela. ¿Qué? Cara ese. Vamos a ver. Está en lo de maldés. Está allí. Que rápido va. Vamos a correr. Es que no estamos corriendo, yo estoy yendo caminando, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? Mi llave inglesa. Ahora puedo reparar la máquina de atracción de los elefantes. Zona soltada. Puesto de Edge. Has arreglado la atracción. Ahora me siento mucho mejor. De hecho, me siento tan bien que puedo abrirte esta puerta. Quédate con lo que encuentres dentro. Tienes mi gratitudera ahí. Claro. Y nosotros buscando el site. Bueno, pasa nada. Mira. Buscando, buscando. Hemos entrado ahí, en ese sitio. Creo que había que hacer los engranajes, si no. Lo voy a morir. Ahí está la puerta. Mira por ahí. Mira por allá. Ahí está. El maldito. A ver qué nos da. Hombre, ya puede ser bueno o coleccionable, ¿no? Tengo un objeto recibido. Broche de plata. Ya lo podemos pintar también. Y esto. No se puede hacer nada. Vamos a ver qué dice. Escapar de aquí. Escapar de aquí. Un cual telefoneja oportuna. Estuvo un volcán en tu llegada aquí. A lo mejor sabe cómo llevarte a casa. Vamos a investigar un poco, pero no... Esto que creo que lo han pintado antes yo, ¿no? No hay algo. No hay algo. Pues ya está claro. Aquí, en el otro hay algo seguro. En esta hay algo. A ver. En todo. Mira, aquí también. Mira. Hay un verde. Hay que ir a los... Vale. Vamos al barco. Es el para salir de aquí. Hay que subirse. Escapar. De este sitio. De este sitio. Mira, cuando pase este. Supongo que hay que saltar ahí para que se guarde. A ver si hay que hacer así. Ahora que lo pienso. Dar el giro. ¿Lo has probado? Dar el giro ahí. No lo sé. Bueno, da igual. Ahora cuando veamos otro... ¡Ay, mierda! Tentaré. Esta atracción no está arreglada. Mira, estas embarcaciones que han quedado atascadas, alguna incluso a un volcán. Esa puerta debería haberse abierto automáticamente, pero supongo que también está estropeada. Dentro de las paredes hay tuberías que accionan los cierres de las puertas. Aplicar disolventes, esto debería romperá los cierres para poder abrir la puerta. Ahora que lo pienso, los hipopótamos también están conectados a la puerta. Si detienes a los hipopótamos con pintura, evitad los cierres de las puertas y éstas se abrirán. Aplicar disolventes, esto debería romperá lo mismo que ha dicho antes. venganos a la puerta. A la puerta. ¡Ay, no! ¡Ah, ya está! ¡Ay, bien! ¡Ah! Te he abierto. Ya podemos pasar. ¿Y eso? se podrá farmear la rana esa se acabó ahí no te van a poner Disney Epic Mickey reviews creo que se producirá algo así gracias por jugar Nintendo Shop, volver a menos principal pues se terminó se terminó aquí la aventura bien, ¿no? ha estado bien nos ha costado un poco lo del cofre ese que bueno no sabíamos cómo llegar, pero al final hemos descubierto el camino para llegar a esos engranajes que había que bloquear para luego pasar por el puente de arriba y acceder a la zona de arriba y eso y bueno, y luego pues era entregarle la llave a Tim y nos ha abierto la puerta, simplemente era eso de momento lo que hemos jugado nos ha visto muy complicado a mí me ha gustado bastante yo creo que gente lo traeremos al canal quizá lo jugaremos en un cooperativo si no, tú querrás jugarlo o quieres que lo juegue yo solo lo traeremos, ¿no? jugando los dos lo traeremos seguramente jugándolo jugándolo los dos aquí en la en la Nintendo Switch seguramente si, ¿no? vas a pillarlo, ¿no? en el juego está muy bien, ¿no? está guay está guay está divertido, está divertido yo una vez me me he puesto ahí a apuntar con el este es bastante cómodo el apuntado una vez lo coges al principio parece que es eso yo supongo que claro jugar con ratón es que los juegos de apuntar con teclado con el ratón de en PC yo creo que es lo mejor pero está bien la sensibilidad con el mando y tal va rápido va rápido el apuntado es bastante no sé ahora poner de ejemplo otro juego que tiene un buen apuntado no me viene ahora la cabeza pero hay 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 bastantes Metroid Prime Remastered por ejemplo el Metroid Prime Remastered el Remastered tiene un buen apuntado también me recuerda a ese tiene un muy buen apuntado buena bastante buena velocidad y sensibilidad está muy bien y es fácil de manejar y nada pues hasta aquí hasta aquí llega la demo gente nos ha gustado bastante yo yo voy a darle un 8 me ha gustado bastante ¿tú qué le das? a ver de media claro es que tampoco hemos visto mucho está guay pero está guay ¿tú qué le das de puntuación? de inicio de la demo a la demo yo le doy un 8 si hubiera hubiera sido un poquito más larga le hubiera dado un 9 a lo mejor pero yo creo que mínimo un 7 un notable yo le doy un notable este juego está muy bien y lo dicho voy seguramente si lo vas a añadir al evento semanal nos ha gustado bastante solemos añadir los juegos que nos parecen muy buenos vamos a parar esto los juegos que nos parecen muy buenos solemos añadirlos a lo que es el evento semanal del canal aquí en youtube porque bueno pensamos que es de los mejores juegos que han salido en los últimos años y para completar también la lista del evento de juegos este juego este vídeo en particular lo añadiremos al evento semanal y luego ya empezaremos aparte de cero cuando tengamos el juego cuando Seyar pille el juego empezaremos de cero el juego la nueva serie del Disney Epic Mickey Rebused y nada lo dejamos aquí vale gente nos ha gustado bastante un notable nos vemos en el siguiente vídeo y siguiente directo próximo directo espero que os haya gustado hemos pasado un buen rato jugando este juego nos ha divertido bastante ya hacía mucho tiempo que no jugamos un juego de Mickey en 3D porque el Disney ilusión islandera de plataformas nos gustó también mucho pero claro un juego de 3D yo para mí para mí son mejores no sé los veo al final más divertidos aunque no tenga mundo abierto y vaya por pantallas o por zonas me parecen mucho más divertidos por el tema de la profundidad que tiene la profundidad de campo la profundidad de y también tiene plataformas eso es lo que hemos visto también entonces claro este juego va a ser un juego que va a ser híbrido al final va a tener partes de plataformeo entonces pues pues mejor va a tener las dos cosas que combinadas pues van a estar muy muy bien por lo que parece y nada gente lo vamos a dejar aquí ¿vale? se ya yu y arti se despiden nos vemos a la próxima dadle a like apoyar mucho esta serie del evento semanal este evento ¿no? este evento que estamos haciendo en el canal apoyarlo mucho con un fuerte like y también comentarme que os ha parecido y bueno deciros que también si os gusta el contenido podéis suscribir aquí al canal de youtube activar la campana para que os veáis de nuevos vídeos tenemos un sorteo actualmente de una figura de Van Presto en colaboración con Minami Shop tenéis la tienda la web abajo de la tienda MinamiShop.es tenéis también el reel del sorteo en el perfil de instagram en mi perfil de instagram tenéis los requisitos en la inscripción del sorteo tenéis también abajo el link al canal morado donde solemos hacer todos los días o casi todos los días directos jugando a videojuegos trayendo lo mejor de lo mejor o intentando traer lo mejor de lo mejor que está saliendo en la industria de los videojuegos también podéis comentarme cualquier cosa sobre hardware de pc ya lo sabéis tanto por directos en streams por redes sociales que también la tenéis abajo en la sección del vídeo y nada nosotros los despedimos un saludo a todos y un abrazo y hasta la próxima nos vemos gente chao muchas gracias por el apoyo hasta pronto y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima